Baby, baby, el bloqueo, baby, rich music Te pediste un tiempo y te di role con diamantito Pediste espacio y te dejé el apartamento Ahora dice que yo fumo más que leeway Pero enamorarse sale menos que un hate, yeah Estoy aquí por ti conmigo, suelín, yeah Ahora que me escribes yo la dejo en sing, yeah Hace tiempo que no sé de ti, yeah Mejor que no te dije lo que haría por ti Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo Me fuiste diciendo, quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo Te fuiste diciendo, desde que te fuiste Nadie me cela por nada, nadie pelea por nada Nadie me dice mi nada, nada, nada Mirando el partido, fumándome el bebé Y ahora estoy lento, ni yo por the stage Pero conmigo perdiste los ex Que nunca encontraré a alguien como ella, esa es la idea Hasta mi crema me dice ni vea Dile lo que sea que no hay forma que te crea De mis tormentas tú fuiste la más fea Se fue pa' hacerme daño Si no mete el gol, ¿de qué vale el caño? La oveja negra igual es parte del rebaño A los meses le hacen falta días Pero sigue siendo un año, ya no te extraño Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Estoy aquí por ti con mi basurín, yeah Ahora que me escribes yo la dejo en zinc, yeah Hace tiempo que no sé de ti, yeah Mejor que no te dije lo que haría por ti Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Te quiero, 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 quiero Buena actuación, pero esa no me la creo Por mentirosa yo te voy a un trofeo Es que para siempre espero que yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Hay cosas que se dañan aunque intenten arreglarlas Nunca serán como eran Hay cosas que se arreglan y después se dañan No sé si será culpa de esta era Yo sé Yo sé Yo sé I'm un wanna rock& ¡Suscríbete!